Hola y bienvenidos fans de BiaGames, soy Leviator y estamos aquí en Ghost Master, continuamos donde lo dejamos, antes que nada, sí, a los lados se ven bandas negras, pero con Harry Potter porque este juego es de ordenador antiguo, ya lo digo. Vale, pues vamos a continuar en sesión de espiritismo, que es el que suelo hacer el segundo, aunque realmente da igual, pero por seguir mi típico patrón, voy a seguir con sesión de espiritismo, así que vamos al lío, a los lados se ven bandas negras, sí, lo sé, pero es como Harry Potter, este juego es antiguo y pasa lo que pasa. Los petulantes e irritantes jóvenes de la fraternidad alfa-tau se mofan de lo sobrenatural y no respetan a los muertos. Uno desea que experimenten el poder del mundo de los espíritus y qué mejor ocasión que esta. Mientras jóvenes mortales se reúnen para celebrar una fiesta, tres inadaptados tratan de realizar una sesión de espiritismo en la planta baja. Los miembros de la fraternidad creen que están arreglando el generador, pero están invocando al mundo de los espíritus. Están abriendo la puerta, no debes decepcionarlos, todos habrán de salir despavoridos, entonces conocerán la verdadera dimensión de lo sobrenatural. Echa la hermandad alfa-tau de su residencia. Vale, con esto giramos la cámara y tal. A mí, yo en cada nivel tengo una cámara concreta que me gusta usar. Aquí, pues, solo jugar... Así, así me lo paso. Vale. Ah, hola. Vamos a hablar primero con todos los fantasmas. Yo ser Lucky y esta ser mesa sonora de Lucky. Mesa caliente y segura, pero a veces mesa atrapa a Lucky y no gustar a Lucky. Mesa solo atrapa si cosas con dos patas jugar bien. Pero si cosas con dos patas no jugar bien, Lucky se queda aquí en sitio caliente. Vale. Cada fantasma tiene su historia de cómo murió. Esto es un gato que se electrocutó con la máquina. Entonces se convierte en un gremlin. Esta se libera cuando alguien esté jugando, tienes que hacer un poder suyo, que es racha de suerte o suerte. Hay que esperar. Hay que hacer que alguien se mete suerte y la libera. Gana la partida y la libera. Pensarás que hacerte pedazos por investigación ilegal ya es suficiente sin que los chavales me roben todo lo que me queda. La tapa de este tarro no es tan cómoda como a las que estoy acostumbrado. Si me sacas, te ayudaré a montar una buena. Este es un profesor. Hoy apartado de su momento juego de Halloween. Se han dado un objeto y nosotros tomamos un tapado. Las dos escaleras de competencia son un juego de un muerto. Pues bien, chicos, estos son un juego de un muerto. Algunos tenían su epitafio guay. O sea, te cuentan la historia de por qué están muertos y tal. ¿Qué pasa, señor de aquí? Eh, tío, esto... ¿Cómo se dice cuando mis tres amigos cerebrito hacen espiritismo por mí? ¡Bobomancia! ¡Ah, es que me parto! La estúpida novatada que los alfa-tao me tenían preparada era el suicidio. Necesito vengarme del jefe, tío. Hacer como Linda Blair y que su cabeza sea una batidora. Toda la recente. Nada, esto es un Wendell, un fantasista. Hay que esperar, yo digo, hay que esperar. Si no los asustas, o sea, si los asustas y empiezas ya con el rollo, ninguno va a ponerse a jugar a esto. Así que lo primero que tienes que hacer es jugar a esto. Aquí cuando tienes un montón de mana, metes a Sivers aquí en medio, que esto es emotivo, hay una cadena emotiva. Aquí, metes a Sivers ahí en medio y tormenta te caes. ¡Eh, eh, eh, eh! Suerte. Ahí, 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 metele caña. Vale, ahora en teoría ganará. La suerte en teoría aumenta su locura. Pero volverlo con mortal es imposible. Es un sacante. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Suerte. Suerte y después saca la terapia. Tiene que ganar. Tiene que ganar. No, 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 no. No, 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 no. La tienes imbécil. Porque ha hecho funcionamiento extraño. O sea, si la dejas normal se pone a hacer poderes. Es que dale aquí para que deje de hacer poderes. Ahora bien lo que voy a hacer es perder plasma. Porque sí, vale, vale, vale. Suerte. No, no la tiene cargada. Si no la tiene cargada pierden, eh. O sea, no. Solos no ganan. Solos no ganan nunca, tío. Es que la que es importante. No podemos... No podemos dejarla pasar, tío. Aquí la necesitamos. Y si no, luego habrá que volver más tarde. Es que si no le metes suerte, no... Vale, vamos a liberar al cerebro. Al cerebro se liberará con esta... Porque hace vientos... No, creo que es Canción de la Mente. O si no, es este con Terremoto. Temblor. A ver si es este con Temblor. No, pues es lo de Canción de la Mente. Pero es un grito muy agudo. Pero consume un montón de... De loco. Joder, es que si me pongo a qué joder es... No van a fronteras, eh. Es que la verdad es... Ya digo, en cuanto tengamos estos... Podemos meter fantasmas y... Se van a cagar. Se cagan enseguida. Consiguen un montón de plazo enseguida. Pero hay que hacer esto ya. Hay que aumentar la creencia de los fenómenos supernaturales. La suerte aumenta la creencia. Hay poderes que no asustan. Ya digo, es que si nos podemos asustar... No vamos a conseguir a Lucky. Y de momento todavía juegan. Pero no tengo el suerte cargado. ¿Qué haces para eso, hombre? Carga, carga, carga. Eso es alguien el electrocutado. Si funciona, eso es que alguien se está pegando sin pago. Esa es una. Incluso se asusta. Ah, refined wordy. Y el siguiente, el siguiente que juegue. Venga, ven tú. No. El siguiente que juegue, el siguiente que juegue. Es que el problema es que le he dado funcionamiento extraño. El siguiente que juegue ya lo conseguimos. Está bien hecho la quinta. Para liberar al fantasma a ese solo hay que echar a este. Y para hacer este hay que hacer el canto de Lamento. ¿Creéis que podía hacer con Templor? Casi todo lo vamos a hacer con este tío. Este tío tiene un poder que es... ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Me tenéis, me tenéis! ¡Me tenéis, me tenéis! ¡Me 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 tenéis! No vale, no. No, no lo has hecho. Lo he quitado el tiempo. ¡Venga, venga, venga! ¡Aquí está! ¡¿Cómo has perdido?! ¡Venga, hombre! ¡Cómo eres tan útil! ¡Venga, tío! ¡Ahora tengo que encargarlo de nuevo! Vaya madre mía Esto pasa por el que invente Me da plasma Aquí metes así de hasta skin S Y dices guau Es que esto Es granada Esto es que esto me paga No juegan Para ir haciendo algo Muchos de los poderes no quitan miedo Como por ejemplo el repiqueteo de cadenas Eso no da asusto Pero va a hacer ruidito Y aumenta o la creencia o lo otro Y tal ¿Ya? Se ha ido sola Estaba arriba Se ha ido sola Nadie ha hecho Yo no he hecho nada Se ha ido sola A ver Estaba muy asustada Yo creo que sale Se ha ido sola Se ha ido sola Madre mía ¿Se ha ido sola? ¿Se ha ido sola? Es imbécil ¿Se ha ido sola? Pues mira Ya está Eso sería como que No sé Se ha ido Vale Ok Va Estoy teniendo Está nervioso Ya digo Seguida metes aquí Al Cibers Esasinato violenta emotivo Algunos son Varias cadenas en una A ver Pero la gente Hay gente jugando Hay gente jugando No está todo el mundo nervioso Hay algunos Tienen ya un poquito en la cabeza Tienen un poco nervioso Pero no están jugando Si la siguiente falla Si la siguiente que juegue falla Ya vamos a hacerla aquí Tampoco es import Tampoco es Es muy útil Pero eh 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 Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahora no hagas nada Ahora no hagas nada Eso es bueno Si acaso es una racha de suerte Pero ya está Suerte solo Ok, good budget day Ay, yo Aquí la liderazgo La primera Venga, 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 venga Venga, 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 venga 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 Venga, dale, dale, dale Venga, dale Venga 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 Fuera Venga 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 Ahora podemos empezar a asustar Venga 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 Este hace fascinación Que hace que todo el mundo se interese por el tarro Y creo que hay alguno patoso que puede tirar Y todo esto se tira con el silencio Este de aquí Este tiene un montón de... De poderes guays Hay que tener un poco de ojo Y se me tiene un poco de poderes De... De poderes Tú de... Venga 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 Que sea pelu pero no hace mucho más Vale Que certifica de miedo Eh... Geek. Puede asustar a alguien a través de una sala Pero solo cuando ya... Estaba en... Te prometo sin tener un poco de la mitad Vale Es que este con suyo es un poco de descarga Vale No se puede hacer así Venga Ahí 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 Este sí Y ahora ganaremos Por no haciendo tem... Eh... Temblor no Este... Te mueres Te mueres a todo dentro de la sala Ya que hay un dos Un dos Un dos Pues ves Si haces así Concos y tal Hay una ginesia Que quitarían montones Hay un montón A pelotonaos, eh Es que hay un... Un dos 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 Que bien Ese cristal tan grueso me estaba haciendo polvo la vista El problema es que en este nivel hay pocas cadenas. Hay pocas cadenas. Hay pocas cadenas. Si el ciber yo lo quitaría. Basta demasiado. Pondría al otro. A ver si asusta a alguien por aquí fuera. Este solo es un terrestre. Aquí no hay nada terrestre. Terrestre hay aquí. Mira, agarra. Además lo asusta un montón. Lo agarra. Funciona. También mola. Temblor hace un temblor. Temblor es de los... Hay algunos poderes que asustan mortales. Otros tienen repercusión en el mundo. Temblor, por ejemplo, hace un temblor. Con lo que yo conlleva. Me estoy quedando sin... Esta no sirve de nada. Esta consume un montón. Esta no sirve de nada. Eh... Necesitamos a Wendel. Este hombre. Y... Damos... Risas. Ah, ya no está. Vale, ya no está. Este es el líder, ¿verdad? Vale, hay que echar a este. Si echamos a este, Wendel aparece. No tiene más. Aquí el problema es que... No tiene este poder así. No tiene más... No tiene más. ¡Viva! ¡Viva! Quiero encarnar con un juego. Si hay nadie... ¡Eh! ¡Esta es! ¡Violenta emotiva! Vale, vamos a meter aquí a... ¡Ah! 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 ¡Es violento! ¡Viva! ¡Es un... ¡Esta es un... ¡Ah! ¡Ah! Ahí está. Necesita que haya un humano en la sala para hacer poderes... Con... 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 Con objetivo. Bueno, con Kinesia la puede hacer en una sala que esté vacía. Pero hay algunos poderes que dicen que haya... Alguien en la sala que... ¿Vale? Es cierta lógica. Aquí lo vamos a quitar, tío. No sirve. Vale, vamos a hacer miedo encarnado. Miedo encarnado... ¿Esto qué es? Violenta emotiva, ¿eh? Vamos a ir metiendo así y ver... Cuando tengamos un poco más de... Está todo el mundo arriba, tío. Lo que pasa es que si están arriba... ¡Oh! Ahí está. Vale. En teoría este debería ya decirme... Deshazte del ridículo, presidente de Alfa Tau. ¿De acuerdo? ¡Guay! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Este lo libera sí o sí porque la emisión te dice... Mácalos a todos. Mácalos. 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 Mácalos a todos. Mácalos. Mácalos a este señor y a este señor lo podemos meter aquí. Para asustar a este señor. Más. 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 Es que adiós. ¿Algunos se asustan solos? ¡Ey! Porque son imbéciles. No sé yo cómo... No sube tanto esta tío. Si no hace nada. Ahí. Esta canción de lamento. Esa no hace nada tío. Esta es que está la suya. Se han ido todo de la casa tío. A ver. Lo de persecución tío. Ahí. Mácalos. Ha sido uno a uno pero si no. Mácalos. Mácalos. No se crepe de. Ahí está. Esa es. Es que te persigue un ratito. Ahí viene tu carna. Estáis haciendo las cañerías. Está bien. Vamos a meter ya este. Vamos a meter aquí. Si mete alguien la va a cagar. En este momento no hagas nada. Este hombre está por aquí. Está bien. Pero... Tampoco hace nada. Fuera. Vamos a ver el miedo encarnado. No hay nadie el problema ahora. Quizás lo vamos a desperdiciar. Desperdiciar. Es como un susto pero asusta. Es que sale afuera un huevo. Esta gente sale afuera casi siempre. No tengo ni ese fantasma bueno que no fuera. Es que nos hay. Espera. No, no se la ha comido, es que hasta además los objetos golpean a los mortales y se asustan más que la telequilicia. ¿Tú has algo en plan? ¡Estos están abajo! Tiene que emitir miedo a la sangre, ya, es que no tenemos a nadie que dé a la sangre. Hay algunos que... hay fantasmas de sangre, hay fantasmas de... hay fantasmas de... Te digo, si por ejemplo a este señor no importa nada dejarle con él. Voy a meterse en algo de aquí, si es una tienda. Voy a meter este aquí, y hace algo extraño, un parque. ¡Ah! 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 Si llegamos a la tormenta y no lo cargamos. Un pata de sus tres y este señor de aquí ya está allá, también. ¿A la cadena de abajo? No, es que si en cadena, si les meto un corto breve, se van a ir. Prefiero hacer directamente la tormenta. No, no sé, a por eso se estalla, no sé, se puede hacer que metan a algún lugar que no debe ir. ¡Ah, sí! No, 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 no. ¡Pácatelo! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Mételo! ¡Mételo, mételo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡A la tierra! ¡Ahí está! ¡A la tierra! ¡Ahí está! ¡Mátel, leamos suerte para que... Como si tu crees, mía Esa es Al lío Si Dale Está desmallao Está desmallao Está desmallao el susto Uh, vamos a mirar a los caminos encarnados ¿No lo ha visto? Venga, hombre Están fuera, eh Están asustados, pero tienen que terminar una animación de llegar hasta Al un lado No sé, como que llegan a un sitio Se quedan, relajan un poco Las tetas y se meten Y... Se van Hasta luego Siempre que están todos, yo no tengo nada Para poder desmocarlos Y así Conseguimos 0 Y tenemos 3 Y ver Al último Como que se quedan ahí Puedes meterse un hito de bait también Es una super bella basura Pero bueno Adios Hasta luego Este 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 ya Si está afuera no te dejan ver nada Te voy a subir Hasta luego Bien... Una sola calabaza lo he hecho muy mal Esto es de tiempo, claro, porque está un montón de tiempo Esperando para lo otro Vale, bueno, no pasa nada Ya digo De plasma vamos a ir sobrados porque solo vamos a comprar las que son necesarias Vale, pues ya está Vamos a terminar aquí porque es que ya digo Osea, llevamos 19 minutos Próximamente Terror en Calabitivil Es un juego chulo, largo y molón Si que nada, un saludo a todos y hasta el próximo Adios